Pido pocas cosas, pido tu memoria, que tu me recuerdes de buena manera, al pasar los días de mi calendario Bueno, una vez más en la casa, en Cero X3 y en Ibagué, Santiago bienvenido Mi querido Jaime, como va la cosa, todo bien, aquí contento de estar en Cero X3 otra vez Y contento y ya con la ansiedad propia de cada concierto Hablábamos extra micrófonos de lo que está sucediendo con Santiago Cruz en los últimos días, en las últimas semanas Esta semana fue Europa, España, fue algo impresionante, cuéntanos de esa experiencia Pues Jaime, abriendo caminos, la gente de Sony Music España se animó a lanzar el disco Y nos llevó a unos días de promo apenas como tanteando el agua a ver como estaba para meternos Afortunadamente la recepción inicial de la gente fue muy positiva, de los medios fue muy positiva Y con ganas de volver pronto, lo que yo decía ya un poco era Los últimos dos discos Cruces de Caminos y a quien corresponda fueron grabados allá Así que estaba bueno como devolverlos un poco a la casa, a que lleguen a España Y siempre es lindo llevar el nombre de nuestra música, de nuestra ciudad Que te hablen de Ibagué en un acento extranjero, siempre es bonito Así que se vivió una semana muy intensa pero feliz Vemos en las redes sociales Club de Fans México, Venezuela, Brasil, Argentina, ya España Creciendo Santiago Cruz internacionalmente Pues la música abriéndose paso, afortunadamente han sido como pasos muy naturales Ya esta gira cartas abiertas que esta es nuestra séptima ciudad, digamos En Colombia van a ser como 13 ciudades, en Venezuela son 6 ciudades En Argentina van a ser un par de ciudades también Seguramente iremos a México, seguramente iremos a España Así que pues hermano, lo que yo te decía, la música abriendo ese camino Y eso yo por lo menos lo agradezco muchísimo Bueno esta noche está Santiago Cruz celebrando un cumpleaños más de Ibagué Pero acompañado también y apoyando ese talento ibaguéreño que también es importante resaltar Claro hermano, es que pues tenemos que sustentar el título de Capital Musical de Colombia Y no hay otra manera que apoyar la música local y que ustedes lo hagan Y que ustedes den esa oportunidad en un concierto así y que la gente muestre lo que hace Melissa es una mujer que conozco hace muchos años, una mujer muy talentosa Y estoy encantado de que esté en el escenario con nosotros Bueno Santiago, tenemos un regalo Muchas gracias ¿Le gustan las manillas? No debido, no debido Muchas gracias Cero estrés, tu estilo de vida Ojalá yo fuera tan cero estrés hombre, yo me estreso mucho Santiago, ya te la pongo Pero primero, primero, contarle a los televidentes Ibagué es una ciudad totalmente atípica para ti porque obviamente es tu ciudad ¿Qué preparas? ¿Qué sientes? Tú dices que la adrenalina normal pero Ibagué es diferente Sí, claro Ibagué es diferente porque es la casa donde uno va a mirar en el público Va a haber gente conocida, gente que uno ha visto toda la vida, gente con la que uno creció seguramente Así que la emoción es particular La aproximación al concierto es igual con el mismo profesionalismo de siempre Las canciones son las mismas al final de cuentas pero si es un sabor distinto que sea mi tierra Que sea el Champagnat, que mal que viene es mi colegio digamos No son las instalaciones infortunadamente que me tocaron a mi que era otra cosa Esto es un lujo que no me alcanzó a tocar a mi ¿Donde aparecía el hermano sin cabeza? Ese, allá mismo, con su hermano, ese sí tenía cabeza, era bien puesta y usted también Pero bueno, estar acá en el que es mi colegio a efectos prácticos pues es muy emotivo Aquí en este coliseo se graduó mi hermana, así que bien, emocionante Lo que le está llegando en estos momentos a Santiago, el club de fans de Ibagué, que es creciendo cada día Sí, una maravilla, la verdad que una maravilla Ahí todos los discos parece mentira Uno mira para atrás y ya desde solo hasta hoy ha pasado tiempo Bueno, desde lejos fue el primer sencillo ¿Cuál se viene, cuál se suelta de este espectacular disco? No te necesito, se viene ahora Es una canción que ya por ahí está rotando en radio Y que de hecho el martes es el lanzamiento ya oficial de la canción Saludos a la gente de Ibagué, la gente que siempre te apoya y obviamente en tu casa cero estrés Jaime, gracias a ti hermano y a toda la gente cero estrés Un abrazo grande, soy Santiago Cruz, gracias por acompañarnos y espero que nos veamos muy pronto otra vez